¡Suscríbete! 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 Bueno, sé que quiero ser, estar donde quiero estar, recorrer el cielo a pie, camino sin distancias. Quiero ser que pueda amar y decirte toda la verdad, abrir las puertas que van a cerrar. Quiero ser que pueda amar y decirte toda la verdad, abrir las puertas que van a cerrar.